Mano arriba dale, mano arriba dale Y se lo damos en 3, 2, 1 Para mi los artistas son gente que estimula Que ven pa' la riva y se inspiran en la luna Son gente que sabe de cultura Que saben encontrar el destello En su locura se abasionan con lo suyo Yo solamente fluyo, mis auriculares escucho DJ Revolution, de a poco fluyo Las cosas ya las intuyo Me concentro en lo cultural, no me meto en chanchullos tuyos Mejor métete por tus suyos Estoy metido, escondido entre artistas Disparan cartuchos, pero verbales Del corazón les sale Apagan las luces, prenden la piscera Comienzan rivales, ¿sabes? Ay, no muestro claves Encontré la llave a la puerta de un mundo De mil portales, con la música se sabe El mundo abstracto es difícil Pero a veces con mis dedos lo palpo y lo siento Esa energía La quiero de vuelta, la quiero todos los días Es toda mía y todavía Hay más para investigar Neutriste de la música, sentíla de verdad ¡Eres el típico acertijo que fácilmente resuelvo El tipo de pelo rojo que arrojo su orgullo al resto Te cortaron una vez Para ti fue el sufrimiento Bueno, esto será peor Puesto que es un dolor interno Entre tu corazón y tórax Una perforación cabrona Una detonación que acciona Pónganme valor ahora Tú sólame las dos bolas Te contagié con rap caoba Eres de concepción Entonces bro, llegó tu hora Porque eres un elefante Y llegaste en donde mismo naciste Para agonizar en tu propia zona Creías que me ganarías Es el sueño de tu vida Pero aún estamos en tu pesadilla Así que mejor reacciona Aristotedroce y una mezcla de Da Vinci Resolviendo el acertijo Hijo, no me es tan difícil Tengo el fuego de Icky Y quito del medio al gilzi Necesidad de fingir Estoy jugando igual Trimiti Y si te quedas en crisis Yo hoy Trimiti Todo el no dice Misiquis sin fin y límite Infiniti en Missisipi Fumo plus, plus, plus de hippie Más de políticos hippie Tú ragando torrencial Hasta el ojo de Yacky Me jodan en mi equipo No jugando de bici Un visitante, un visionario Tu visibilidad en crisis Espera que este ya se sostiene Y solo en la segunda fecha Fírmense pa' las que vienen ¡Tiempo! 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 Mi regalo debajo del árbol Es este árbol caído ¡Campio! Este es el que se clava El carmesí Te sabes por qué, camarada Los puntos que me dieron En la anterior jornada Son los que me han estado robando Toda la temporada ¡Para! El Walshito es el que te lo pide Vengo pa' rafiar Para hacerlo con mis pibes Pensaba que ganaba Pero Walshito lo impide Quieres una Play 4 Y te dieron unos calcetines ¿Cómo es? Espérate que lo pongo en el track Por eso sí que el rap Y se la clavo Quieres que hables yo De regalos, hermano Jores al freestyle Lo que pa' más cal El tercer rey mago ¡No! Porque soy el puto amo ¡No! Síguete, mijoña, te noquea ¡No! Vengo así como rapea Me he encontrado una paliza Debajo de la chimenea ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos en 3, 2, 1, tiempo! ¿Hablas de mis ojos de verdad, neta? Ya me lo habrán dicho por todo el planeta Pero es un ojo de shimigami Así que quédate quieta Porque contra mí no sirve tu libreta ¿Me entiendes eso? Death, no El flow Es bro ¿Cómo te pongo a bailar? Tecno K.O. Rey Yo K.6 Seis No A.B. D.S. O.S. Pine Por favor ¡Oh! Hola, remame rápidamente Se va pa' tu montito y viene Este siempre piensa que la culpa tiene Le he echado la culpa En todo momento Así que, Sónico Hazme unos cortes desperfectos Que se vayan como saliendo De tiempo Que no me deja enrapear todo contento Pero luego vuelves bien Y arriba me le meto Así se hace Ves, te enseño con el ejemplo ¡Oh! Así se meten los beats No puedes hacer nada Porque soy el fucking king Así que ya se va el rapper Pobre La única forma de que tenga rap es en su nombre ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido Guadalajara La rey, monoplata, la rey, papi ¡Qué mano arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Con la mano arriba! ¡Tres, tres, tres, tres! Y se lo damos en tres ¡Tres, dos, uno, 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 uno! Aunque yo sí soy inteligente Aunque no lea muchos libros Pero solamente tengo flow y el equilibrio Familia de raperos Soy el hijo del peligro El rap hay que escucharlo También hay que vivirlo Vos solo sos un personaje No sos rapero, guacho Vos sos un ultraje Solo sos rapero por este traje Te va a denunciar en Tego Por derecho de imagen Te me fuiste para tu casita Hijo de mil putas La cultura no te necesita Vos ocultiste la de Lizupa Moutro Años después copiaste lo que habían hecho otros Súpame las pelotas Gente que me cuenta Dice que es rapero Y que escucha de los noventa Pero hay algo que en verdad no representa Yo rapero por mi alma El rapero por vestimenta Yo no me fijo en polo En rap, Lauren Rapeo por mi rap Hasta por mi sangre Yo soy familiar de rapero Hasta por mi madre Mi padre Pa' matar al rap Hay que matarme Hijo de puta Yo tengo hambre Métete al canal Cuidado con el hambre Este es un rapero Jugador Se siente grande 5 minutos en la cancha Y le agarra un calambre ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡A la fuente! 3, 2, 1 ¡Quiero mostrarle el talento Sabes que yo quiero Las manos al aire Tengo el estilo Sabes que mi mente Siempre se comparte En 5 países Nació la carrera del Kaiser Tu carrera nació Producto de otros freestylers A ver si saben Que mi flow Rapea la pista Me ponen las manos arriba No estamos en una entrevista Esta es como La víctima del freestyle ¿Por qué? Depende de un asesino Para que exista Manos arriba Que eso se detecta Vengo sonando Marcando la rima Siempre calidad Por eso que rapeando Soy un sismo La voz de la experiencia Pesa más Que un favoritismo Y te pongo En la cara ¿Cómo es que se hace? Barra de acero Rapeando siempre En los compases Ellos te botan A pesar de haber perdido Y tú con cara así Eres un malagradecido Y te lo digo En la cara que suena Tengo la mente Sabes que rapeando Encienda la candela Yo soy el que porta La bandera chilena Un Kaiser Vale como cinco teoremas Que le quede claro hermano Yo tengo rap Soy como un espartano Así que mi mente es notoria No comparen dos batallas Con una trayectoria Buya, buya, buya Para el paraíso Buya Y el micro No lo sé ¿Dónde está el micro? Cuando yo lo pongo Porque lo raperos Cada vez que pilla Te convoco Mira como tiene Cada rima Ya la caja al pombo Porque esos raperos Piensas que luego Yo lo rompo Mira como tiene Cada rima Que loco doblega Son raperos No sé qué más Porque meta Es un este tema Como tiene Cada flow que viene Mira tu condena Cuando te lo pones Nunca se me frena Porque mira Yo no lo respiro Solamente yo lo tiro Son raperos Piensas que puede Ya conmigo Pero tú nico Mira como lo dedico Porque sabes que te pone Cada rima Y el dedico Te doblega Quienes que lo hagas Pero el track Que te pone De nuevo Te engana No soy BTA Soy el mejor Doble tempo De todo El abri hispana ¿Quién te lo pones? Mira como los patrones Esos raperos Creo que han insultado Mi colega Escones ¿Saben la diferencia Con los españoles Que no tenemos Que insultar Para demostrar Que somos mejores? Díselo Yo me la rima Yo la rima Yo respeto A todas las FMS Maniga Respeto a Chile A Perú Y Argentina El que tiene respeto Se lo gana Encima de Tarifa Así es Como te lo pongo Mira como rumbo Cada vez que pillo un micro Sabes que lo rimo Porque los raperos Siempre dejo un pongo Yo no estoy renovado Chaval Yo soy el ultra instinto Combinado con Super Saiyan Park Yeah Saltando 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 A la cuenta de Un, dos, uno Trance Guillermo Lo mata Lo paja Directamente desde Caracas Porque le pongo Por tu firma Maracas Yo creo que el pudejo Conmigo Pero todo opaca Porque él sabe Que yo tengo La rima Que pegue Exacta Donde quiera Que separe Yo no me compare Porque yo no pego Desde la barbanta No me voy a sacar La verga Te voy a sacar A ti Porque te encanta Estoy listo para esta labor Para meterme en el doble tempo Y a este rapero Contemplo Lo reviento Porque le causa Muchísimo pudor Él se llama La voz Dice Que yo O le digo Perro Yo me la pasaba Con cáncer Pero que era el puto Pero del puto infierno Tú Para mí eres alunclo Para mí eres alunclo Cáncer te mata En el doble tempo Es de la fucking resurrección Yo soy como el asesino O como Foxconn Y el Jenny Beltrán Estos versos para tu rostro Te juro por mi madre Que toditos completitos Te van a entrar No puedes verlo a prueba Ya se le pesa mucho la cueva Una cosa es que pienses Que no puede evolucionar Y que mi flow Por eso no se renueva Es lo necesario Es lo precario Yo pánico Completo el abecedario A mí ninguno Me compara Ninguno Me dispara Yo estoy levantando A los buen temporio Si quieres a mí también Puedes regalarme compases Pero usted sabe lo que hace De la voz es más tenera Si quieres a mí también Como a él Me regalan cuatro compases No, no me hacen falta Ya yo amate a los incapaces Te queda una Me queda uno Y ahora así me lo quieren dar Ahora este perrito ¿Cómo lo van a resucitar? Me llaman el médico Es la inyección letal ¡Tiempo! ¡Ruido, Mérida! ¡Ruido, Mérida! ¡Ruido! ¡Ruido, Mérida! ¡Ruido, Mérida! ¡Ruido, Mérida! ¡Ruido, Mérida! También que sea chico Que tenga emotivación Que agarrí el micro Le ponga ya el corazón Pero hay un problema En la nueva generación ¿Cuál? Llevan tres meses rapeando Ya se juran que hay sí Yo aquí no vibro Vengo a cantarte con flow Hip Hop Tengo la esencia del rock Ay, no sé pa' qué te pusiste el menor Si te hubieses impuesto un nombre con J Sería el mejor Pero aquí no Igual es digpa Arribando, idiota Sí, me voy a rapear Europa A rapear de infinito Representar mi copa Y no perder Solo pa' vos callarte la boca Es a mí de la doble y del frutilú Vos empezaste viendo por YouTube Yo también estuve tolando en Santa Cruz Pero la diferencia tuya tenía más actitud Vos empezaste por la DED Recuérdame, toda escoba nueva va re bien Yo empecé, mano, en la BDM3 Era del 2009 y aquí 10 años después A ver si me veo en 10 años A ver si me veo en 10 años Me quiere ganar el pendejo, no me gana ni el tamaño Te falta todavía mil peldaños Para ganarme en un poco Miren, proviso, hermano, que al toque a los rompo ¿Cómo me vais a ganar? Vos solo soy un tongo Si con fea, hermano, me llegáis al hombro ¡Tiempo! ¡Impecable! ¡Impecable! ¡Cuidado! 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 ¡Como! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Esa de la toalla estuvo bien y es sacrificio Pero notan la de aquí, él la tiró desde el inicio Estoy haciendo ritmos, no era de Mauricio Todos ellos tienen menos, tú no les mientas, mijo Yo sigo poniendo que eres a hacer mamadas Yo también puedo ir a tirarles de la banda Con todo respeto, camarada Tú porque eres juez Si nunca has ganado nada Voy poniéndolo así Llegando con estilo Para un poco ríe Solo con la rima Me vengo a divertir Y todavía no termino Lo que hiciste aquí Checa con esto, yo llego con clases Que ya te contaminan Vengo haciendo el doble T Porque no te sale en tarima Oye, pyme ¿Cómo estás, mi niña? ¿Todavía me debes ese viaje pa' Argentina? ¿Qué? ¿O qué? Puso ya la fe Rimó bien Y sabes este re A ti no te tiro, eres mi compa Nada en tu contra Pero en la Red Bull Nunca votas por mí en ninguna ronda Voy ¿Entiendes? Llego Haciendo el estilo A todos los superos Eso lo le tiro a uno Yo a cuatro compañeros Y vas hasta te verguero O al menos hazlo con huevos Eso es como es Este es mi mal Solo llego haciéndote el estilo ¿Entiendes? Te rompo tu culo Desde cuando un youtuber Decide el futuro Oh Chacau 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 Nmin No, 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 I, oh, 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 no